Hola a todos, bienvenidos a The House Guadalajara. Yo soy Víctor y soy voluntario aquí en The House. Justin y Angela son los pastores de The House y pues estoy muy contento de estar con ustedes en el video de esta semana. Como saben, estamos empezando una nueva jornada de 6x6 y estamos viendo temas de creer, crecer y crear. Así es, las 13, creer, crecer y crear. Y estamos en la tercera semana de estas 6 semanas, entonces hoy vamos a estar hablando acerca de crecer. Vamos a hablar acerca de crecer y cuando Justin me pidió hablar sobre esto, es como que crecer, todos sabemos sobre crecer, todos sabemos que es crecer, pero como que no logramos definirlo en nuestras vidas, como qué es el crecimiento en nuestras vidas. No nos ponemos a pensar en eso. Entonces fue algo muy padre para mí hacer esta plática y yo creo que estos tiempos, lo que es en diciembre, enero, queda muy bien con el crecimiento. ¿Por qué? Porque es un tiempo de crecimiento. Crecemos de talla, crecemos de cintura, crecemos aquí bastante. Lo que quiero decir es que también empezamos un año nuevo. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos propósitos de año nuevo. Queremos ser mejores personas, queremos crecer, no sé, profesionalmente tal vez en nuestros trabajos, queremos crecer económicamente, tal vez una mejor casa, un mejor carro. Queremos crecer dentro de nosotros mismos, tal vez queremos enojarnos menos, queremos ser más pacientes, queremos amar más, queremos ser más amables. El punto es que buscamos crecer, buscamos crecer como personas y eso es buenísimo, eso es muy bueno. De hecho, es lo mejor que podemos hacer. Yo creo que es necesario siempre tener metas para que nosotros podamos crecer. El tener una meta nos va a ayudar a tener un crecimiento. Entonces, ¿qué es crecer para nosotros? ¿Qué es crecer en nuestra vida? Si estás viendo con alguien este video en tu casa o donde sea que estés, a la hora que tú estés, pregúntale a él, ¿qué es crecer para ti? ¿Qué puede ser crecer? ¿En qué áreas te gustaría crecer? ¿Cómo creces en tu vida? Porque sabemos algunas cosas sobre crecer. De hecho, las cosas, o lo mejor que podemos saber sobre crecer, lo podemos ver en los niños, que son dos cosas, dos cosas que yo creo. Crecer es natural y crecer es personal. Si tú tienes hijos, puedes verlo en tus hijos. Yo tengo un sobrino, que es Dani, y yo puedo ver estas cosas en él. Puedo ver que su crecimiento es natural. Si yo a él no lo veo por un periodo, no sé, dos semanas, una semana, algún tiempo, cuando lo vuelvo a ver, este pequeño renacuajo ha crecido muchísimo. No deja de crecer. Y muchas veces, nosotros nos gustaría como detener ese crecimiento, por lo menos a mi mamá, que es su abuela, desearía poderle decir a Dani, Dani, deja de crecer. Quédate así como estás y ya no crezcas más. Pero ¿sabes qué? No se puede. No podemos detener nuestro crecimiento porque nuestro crecimiento es natural, es constante, y nosotros estamos creciendo todos los días de nuestras vidas. Y la otra es que el crecimiento es personal. ¿A qué quiero decir? El crecimiento es tuyo, es íntimo. Ningún niño crece igual. No podemos decir, todos los niños de 8 años tienen esta estatura. Todas las niñas de 11 años corren a esta velocidad. ¿Por qué? Porque nadie crece de la misma manera. Obviamente hay ciertos como límites o estándares para tener un crecimiento saludable, pero ninguno crece igual. Entonces, nosotros no podemos comparar el crecimiento totalmente, el crecimiento de un niño con el del otro, porque son crecimientos diferentes y son crecimientos personales. Y el día de hoy, yo me quiero enfocar en esto, en crecer en nuestra relación con Dios. En crecer con Dios. Y yo siento que el crecer en nuestra relación con Dios también es natural y también es personal. Nosotros no dejamos de crecer en nuestro espíritu. Nosotros no dejamos de crecer en nuestra alma. Nosotros no dejamos de crecer en nuestro interior. Nosotros no dejamos de crecer en nuestra relación con Dios. Puede haber algunos estándares para crecer saludable en nuestro espíritu. Porque nosotros todo lo que vayamos haciendo, lo que vayamos viendo, lo que vayamos escuchando, lo que vayamos diciendo, lo que vayamos leyendo, influye en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, dependiendo de las cosas que vayamos haciendo, es como vamos creciendo. Porque nosotros no es como que dejamos de crecer en nuestro espíritu esta semana. Y todo lo que estoy haciendo esta semana no va a influenciar en mí. No. Vamos a seguir creciendo. Y la otra es que nuestro crecimiento es personal. Tú no puedes estar comparando tu crecimiento con Dios, tu relación con Dios, con nadie más. No hay una forma de medir la espiritualidad. No hay una forma de decir, ay, es que Él es más, Él es menos. No. Nosotros vemos a Dios en una manera diferente cada quien. Nosotros podemos ver a Dios de una manera especial. ¿Por qué? Porque hemos vivido diferentes cosas. Y nos ha pasado. A mí me ha pasado desde que yo estoy aquí, en esta gran comunidad de The House. He crecido en cómo veo a Dios. Yo veía a Dios de una manera. Mis papás me enseñaron a ver a Dios de una manera. Conozco, no sé, a Justin Ángela. Y logro conocer otra manera de ver a Dios. Conozco a otros amigos. Y veo otra manera de conocer. Y vamos como creciendo. Creciendo en nuestra relación con Dios. Porque yo opino esto. Nosotros solo vemos una pequeña parte en una gran imagen del amor de Dios. Esa pequeña parte es nuestra parte especial con Dios. Y es perfecta, es hermosa, y va a seguir creciendo. Yo no les puedo decir que lo que creo de Dios y cómo estoy en mi relación con Dios va a ser igual en tantos años. Porque yo sigo creciendo en mi relación con Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos crecer en nuestra relación con Dios? ¿Cómo podemos seguir creciendo en Él? Si vamos a la Biblia, la Biblia nos menciona muchos aspectos en donde podemos crecer. Para poder saber en qué hay que crecer, en qué crecemos. Entonces, nos menciona la gracia. En 2 Pedro 3.18 nos dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. En una parte de Filipenses 1.9 nos dice, pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más. Efesios 4.15 ya nos habla como de crecer en todos los aspectos. Dice, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, Cristo. Y la Biblia menciona muchas cosas más para crecer. Crecer en sabiduría, crecer en conocimiento, crecer en fe, no sé, crecer en espíritu. Nos menciona muchas cosas. Y, ¿sabes algo? Suena muy padre. Suena como cool, el querer crecer. Yo creo que todos queremos crecer en todos esos aspectos. Todos deseamos crecer. Yo deseo crecer en amor. Yo quiero amar más a la gente. Yo deseo crecer en empatía. Quiero tener más empatía para los demás. Quiero crecer en fe y confiar más en Dios. Todos queremos crecer en estas cosas. Pero el detalle es que a veces suena bien, pero es muy difícil de hacerlo. Suena casi imposible de realizar. El poder crecer en todos los aspectos suena mucho. El casi llegar a ser un hombre perfecto es demasiado para nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, ¿cómo crecemos? ¿Cómo podemos crecer en todo esto? ¿Cómo podemos crecer en amor? ¿Cómo podemos crecer en fe? ¿Cómo podemos crecer en todos los aspectos? Porque con nosotros queremos crecer, pero pasa alguna situación y fallamos y sentimos que no estamos creciendo. Y el sentimiento de no crecer es muy feo. Nos sentimos mal, nos sentimos que fallamos, nos sentimos tristes, no sé, queríamos crecer en nuestros trabajos y tuvimos que renunciar y nos sentimos mal. Queremos amar más a las personas y pasa algo con cierta persona y no lo hacemos, hacemos lo contrario y nos sentimos mal. Queremos ser más pacientes, pero también pasa alguna circunstancia y ¿qué pasa? No lo hacemos y sentimos que en vez de estar creciendo, estamos yendo para atrás o nos estamos estancando, nos estamos deteniendo. Y pasa lo mismo con esta temporada. No quería mencionar mucho lo de la pandemia, pero creo que estamos en un sentimiento algo similar. Tal vez queríamos crecer en nuestra relación con Dios, tal vez queríamos ser mejores cristianos y no hablo de la religión, sino de nuestra convicción. Tal vez queríamos ser mejores personas, queríamos ser más íntegros, más santos. ¿Y qué es lo que pasa? Viene una pandemia global y cierran las iglesias. ¿Y qué sentimos? Sentimos que ya no estamos creciendo en nuestro espíritu, sentimos que ya no estamos creciendo en nuestra relación con Dios. De hecho, hasta nos sentimos estancados con las cosas de Dios. Nos sentimos lejos del amor de Dios y que Dios ya no está con nosotros y nos vamos como sintiendo apartados. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos han hecho sentir que no estamos creciendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos seguir creciendo? Si vamos a la Biblia, en Primera de Corintios 3, versículos 6 y 7, dice, Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino sólo Dios, quien es el que hace crecer. Y este versículo, estos versículos, me traen paz, me quitan un peso de encima. Porque lo importante de esto es lo que dice, que Jesús es lo más importante. Este versículo se lo estaba diciendo Pablo a una iglesia en Corinto. La iglesia le había preguntado, oye, queremos saber en qué creer, queremos saber, tenemos dudas en nuestras creencias, tenemos dudas en cómo ser más sabios, tenemos dudas en cómo lidiar con nosotros como iglesia, tenemos dudas en esto, en lo otro. Dice, ¿cómo podemos crecer como iglesia? ¿Cómo podemos crecer como cristianos? ¿Cómo podemos crecer como personas? Y Pablo les responde. Pablo y Apolos, que fueron los que fundaron esa iglesia, les responden, nosotros no somos los importantes. Nosotros no somos los que les vamos a decir cómo crecer. Es Jesús el que da el crecimiento. Entonces, se menciona a él, menciona Apolos, y menciona a Dios. Entonces, no nos enfoquemos demasiado en Apolos, no nos enfoquemos demasiado en algo externo o en alguien externo, no nos enfoquemos demasiado en las circunstancias para crecer, no nos enfoquemos demasiado en que hay una pandemia global, no nos enfoquemos tal vez demasiado en una iglesia, o en un edificio, o en un pastor en específico, no nos enfoquemos demasiado en alguna persona para poder crecer. No te enfoques demasiado en ti, no te enfoques demasiado en tus debilidades o en tus fuerzas, en qué es lo que tienes o qué es lo que no tienes para crecer. No nos enfoquemos demasiado en nosotros mismos para poder crecer, en qué es lo que tenemos que hacer nosotros para crecer. No nos enfoquemos demasiado en el fruto, no nos enfoquemos demasiado porque el fruto es el resultado del crecimiento y el fruto va hasta el final. No nos enfoquemos demasiado en obtener ese fruto, en obtener los resultados. Dice la Biblia, enfócate en Jesús, porque Él es el que da el crecimiento. Enfoca todo lo que tú tienes en Dios. Y lo dice en muchas maneras, dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Vamos a ser a la altura del varón perfecto como es Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa probablemente sea la respuesta de cómo podemos seguir creciendo. Enfoquémonos en Dios. Leamos la Biblia, oremos, adoremos a Dios, hablemos con Él, busquemos a Dios. Hay que enamorarnos nuevamente de Dios o hay que enamorarnos más de Dios. ¿Qué es lo que hacen los niños para poder crecer? ¿Qué es lo que hace un niño para poder crecer? Un niño no está como demasiado preocupado diciendo, ¿cómo voy a seguir creciendo? ¿Cómo voy a ser más rápido? ¿Cómo voy a crecer más en mi estatura? No. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos ponen su mirada en sus papás y dicen, yo quiero ser tan inteligente como mi mamá. Yo quiero ser tan fuerte como mi papá. Yo quiero ser tan rápido como mi tío. Tan guapo como mi tío. Ellos están viendo, ellos ponen su mirada en sus padres. Tal vez nosotros tengamos que poner nuestra mirada en Jesús. ¿Quieres amar más? Aprende cómo Jesús ama o cómo Jesús amó cuando estuvo en la tierra. ¿Quieres ser más sabio? Conoce al Dios que da la sabiduría. ¿Quieres tener más fe? Ten un encuentro con el poder de Dios. Enfoquémonos en Dios. Enfoquémonos en Dios. Dice que nosotros amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Dicen que Él es el Dios que da la sabiduría. Que Él es el Dios que nos da nuestra fe. Enfoquémonos en todo lo que tenemos en Dios para poder seguir creciendo. Pongamos nuestra mirada en Él. Enamorémonos de Él. Leamos la Biblia. Preguntémosle a Él y Él va a hacer que nosotros crezamos. Hay que crecer en Él. Hay que crecer en su amor. ¿Por qué no oramos para terminar? Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Biblia. Gracias por tu amor. Te pedimos en esta hora que nos ayudes a crecer. Queremos seguir creciendo completamente en todos los aspectos. queremos parecernos más a ti todos los días. Enamóranos, Señor, de ti una vez más. Enamóranos más de ti, de tu Biblia, de buscarte, de adorarte. Queremos volver a ese primer amor, Señor. Queremos crecer en ti. Sabemos que tú eres lo más importante en nuestra vida y eres lo más importante para que nosotros crezcamos. Ayúdanos a enfocar nuestra mirada en ti, que las circunstancias, que lo que pasa, que las personas, que nadie nos pueda quitar nuestra mirada en ti, que nadie nos pueda distraer. Queremos seguir creciendo en tu amor. Queremos amar más a la gente y tener más empatía, tener más fe. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana. Esperemos que estos videos te hayan servido y te sirvan en un futuro también. Estamos muy agradecidos con ustedes por seguirse conectando. También recuerda que seguimos aquí en The House. Aquí estamos entre semana en el café abiertos por si gustas venir. También si quieres dar o ayudarnos con alguna ofrenda, estamos en nuestra página web o también en nuestras redes sociales. Ahí puedes conectarte y saber un poco más de cómo ofrendar o cómo dar. También estamos en nuestras redes sociales. Si gustas ser parte de un grupo, ahorita tenemos una serie muy bonita que se llama 6x6. También si tienes alguna petición de oración y en lo que te podamos ayudar orando, aquí vamos a estar en nuestro contacto por si quieres que oremos por algo en especial. Y pues nada, amigos, que tengan una excelente semana. Espero que haya sido de bendición este video y los queremos mucho. Un abrazo y un beso de parte de su amigo Gerabarista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!